En busca de la más deliciosa variedad de barbecue, Dickie's Barbecue Pit es donde tienes que ir. Con deliciosos platillos en combo a $4.99, es perfecto para la hora de la comida. Y con cada comida recibe tu nieve gratis. Dickie's es lo más rico en variedad de platillos barbecue para toda la familia. Abrimos lunes a domingo y servimos banquetas para tus eventos especiales. No se te olvide que en Dickie's Barbecue los niños comen gratis todos los domingos. Dickie's Barbecue Pit, gran servicio, buena comida. Salida Sherry Road frente a Petco in Mission.